Aquí estamos reclamando una línea de autobús que conecte directamente un barrio histórico con el centro de Leganés. Y no se entiende que este barrio siga aislado del resto de Leganés. Mientras que el metro llega, es necesaria una solución. Es necesaria una solución para los vecinos y vecinas de la fortuna. Una obra en el metro de Madrid de conexión entre una línea y otra no es de la noche a la mañana. Esto requiere un tiempo. Lo que nosotras proponemos es que el gobierno actúe. El gobierno del Partido Socialista actúe y haga este autobús lanzadera mientras que este servicio puede o no establecerse entre las dos líneas de metro. Y es que el equipo de gobierno lo tiene en su mano, el hacer una línea urbana para conectar directamente la fortuna con Leganés. Y esto es algo de sentido común. 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 Y esto es algo de sentido común.